Hoy en el marco de un programa que se llama Arcos Violetas lo que quisimos hacer es una jornada de visibilización y concientización haciendo pequeñas intervenciones en los arcos de color violeta que justamente es para poder sensibilizar a la comunidad acerca de la violencia y poder erradicarla entre todos. Significa seguir fortaleciendo todas las políticas públicas con perspectiva de género que nos establece también nuestro intendente Julio Zamora nuestra concejala Gisela que nos impulsan a seguir fortaleciéndolas por el bien de las mujeres y de toda la comunidad de Tigre. Desde el año 2020 hay una ley que establece el 21 de agosto como el día de la futbolista argentina por ello lo que quisimos hacer es entregar un reconocimiento a una vecina local acá de Tigre María Fernanda Trujillo que jugó en Boca Juniors en la selección argentina. La verdad que es una emoción enorme y es lindo que te hagas a gente de esta forma y te reconozca de esta forma por ser jugadora, es jugadora y por haber representado a mi país que es lo más importante en su momento y para darle todo este mensaje a estas chicas que recién comienzan y que son sus sueños y que tienen que luchar por sus sueños. Se apuesta el municipio a esto que va a tener su crecimiento y va a tener el futuro y no muy lejano los frutos que eso es lo más importante. Estamos llevando adelante una jornada de fútbol femenino donde están varios polideportivos disputando la fecha y venimos hace muchos años ya con esta política inclusiva y del deporte de género que puedan disfrutar del fútbol. Comenzamos en marzo, bueno todos los años y hace ya varios años que llevamos adelante el torneo de fútbol femenino año a año cada vez participan más chicas. Todos los polideportivos participan de la liga y de distintas categorías.